Meditaciones para el tiempo pascual de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo del Padre Nicolás Avancini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita y digamos con humildad. Omnipotente Dios y Señor y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad estás aquí presente en todo lugar, que estás aquí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada, y os pido perdón de todos mis pecados que detesto con toda mi alma, y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Martes de la segunda semana de Pascua. Reprende Cristo a los dos discípulos por incrédulos. Y Él les dijo, oh necios y de corazón tardo para creer, reprensión acerva más sin indignación alguna. Llama a los necios, no por afrenta, sino por oficio de caridad. Hazlo así si corriges, tómalo así si eres corregido. Tú también eres tardo de corazón para creer prácticamente lo que Cristo padeció, pues aunque crees con el entendimiento, no crees con la obra e imitación. Dos. Por ventura no convino que Cristo padeciese tanto y que así entrase en su gloria. Dase la causa de la reprensión, que es porque no creían bastante en esta verdad. Créela tú. Combino por la necesidad de la satisfacción, por la utilidad de la redención, por la fuerza de su amor para con nosotros, por el ejemplo de la imitación. Combino que Cristo padeciese y tú te eximirás de mortificarte y a la verdad para entrar en su propia gloria. Y tú sin cruz podrás entrar en la que te es ajena. Tres. Y empezando desde Moisés por todos los profetas, les explicaba en todas las escrituras las cosas que de él estaban dichas. Advierte los modos con que se les insinuaba, hablándoles suavemente, reprendiéndolos. Usa tú también de estos con aquellos que tratas y son de corazón duro. Escucha a doctor tan grande que te enseña. Coteja lo que enseña interpretando con lo que ejecutó con la obra y lo que tú enseñas para confirmarlo con los hechos. Oración del Papa Clemente XI. Creo, Señor, haz que crea con más firmeza. Espero, haz que espere con más confianza. Amo, haz que ame con más ardor. Me arrepiento, haz que tenga mayor dolor. Te adoro como primer principio. Te deseo como último fin. Te alabo como bienhechor perpetuo. Te invoco como defensor propicio. Dirígeme con tu sabiduría. Átame con tu justicia. Consuélame con tu clemencia. Protégeme con tu poder. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti. Mis palabras para que hablen de ti. Mis obras para que sean tuyas. Mis contrariedades para que las lleve por ti. Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como lo quieres. Quiero hasta que quieras. Señor, te pido que ilumines mi entendimiento. Inflames mi voluntad. Limpies mi corazón. Santifiques mi alma. Que me aparte de mis pasadas iniquidades. Rechace las tentaciones futuras. Corrija las malas inclinaciones. Practique las virtudes necesarias. Concédeme, Dios, de bondad. Amor a ti. Odio a mí. Celo por el prójimo y desprecio a lo mundano. Que sepa obedecer a los superiores. Ayudar a los inferiores. Aconsejar a los amigos y perdonar a los enemigos. Que venza la sensualidad con la mortificación. La avaricia con la generosidad. La ira con la bondad. La tibieza con la piedad. Hazme prudente en los consejos. Constante en los peligros. Paciente en las contrariedades. Humilde en la prosperidad. Señor, hazme atento en la oración. Sobrio en la comida. Constante en el trabajo. Firme en los propósitos. Que procure tener inocencia interior. Modestia exterior. Conversación ejemplar y vida ordenada. Haz que esté atento a dominar mi naturaleza. A fomentar la gracia. Servir a tu ley. Y a obtener la salvación. Que aprenda de ti que poco es lo terreno. Que grande lo divino. Que breve el tiempo. Que durable lo eterno. Concédeme preparar la muerte. Temer el juicio. Evitar el infierno. Y alcanzar el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y en este tiempo pascual saludemos a Nuestra Señora con el rezo del Regina Celi. Regina Celi letare. Aleluia. Quia quen meruisti portare. Aleluia. Resurrexis sicud dixit. Aleluia. Ora pronovis Deum. Aleluia. Gaude eletare Virgo Maria. Aleluia. Quia surrexit Dominos vere. Aleluia. Oremos. Deus que per resurrección en Filetuei Domini Nostrae Jesucristi mundum letificare dignatus es. Presta cuesumos. Ut pereius en etrisen virgenen Mariam. Perpetue capiamos gaudia vite. Pereundem Christum Dominum Nostrum. Amén. Fidelium anime per misericordian Dei. Requiescant in pace. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María purísima, sin pecado concebida. Amén. 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 Amén.